hola hola en este vídeo quiero hablar un poco más acerca del SEO multilingüe en wordpress y también como el SEO internacional me ha ido ayudando poco a poco a aumentar el tráfico de mi sitio web aquí sólo estoy mostrando lo que es search console pero también desde bing me ha ayudado y como pueden ver en en esta gráfica la mayor parte del tiempo lo que sería que hasta más o menos junio el tráfico se ha mantenido un poco más estable pero también quiero mencionarles que la estrategia de backlinks es muy importante en el SEO lo empecé a enfocarme también un poco más en ese aspecto y ya ha ido un poco más la tendencia de crecimiento ha sido mayor pero enfocando más más al SEO internacional la verdad es que si solamente me hubiera enfocado al mercado hispano en el contexto del contenido de mi sitio web la verdad que creo que no estuviera teniendo el mismo número de visitas una de las cuando empecé también a agregar ya lo que fue el contenido en inglés y pues mi contenido ya se estaba posicionando por ejemplo en países como india fue el contenido que me mantuvo con ánimos para no dejar este proyecto de blog y también en el caso de filipinas que dije bueno hay que seguir aprendiendo seguir practicando y seguir trabajando en el contenido porque como ya lo saben o si no lo han escuchado es que el SEO toma tiempo y si es cuestión de trabajo constancia y tiempo y paciencia y como lo pueden ver aquí ya está un poco se están viendo ya los resultados y si el el tener el sitio web multilingüe también me ha ayudado a tener visitas de Alemania Estados Unidos Malasia Colombia Perú etcétera entonces depende también de tu estrategia como sitio web como desarrollador web como negocio para dónde te quieres ir y bueno para empezar cómo puedo desarrollar esta estrategia del SEO multilingüe para wordpress la verdad es que vas a necesitar un plugin ya en otros vídeos ha hablado un poco más de otros plugins y también de WPML y de Weglot e instalarlos la verdad es muy sencillo lo puedes ver en los otros reviews porque no quiero enfocarme tanto en el proceso de instalación pero si me mencionar brevemente de que estos plugins te ayudan a los aspectos SEO como es la traducción de los URLs los canonicals el hr y flanks que los voy a ir mostrando poco a poco y la traducción del contenido de los títulos etcétera entonces estos dos plugins son muy buenos te van a ayudar con eso WPML lo recomiendo más para sitios de contenido ya que no tiene la limitante del número de palabras y WPML lo recomiendo más para aquellos de WooCommerce porque evitas que en caso de que necesitas desactivar algún plugin y encontrar si hay alguna falla bueno WPML como está conectado vía una API no está dentro de tu base de datos entonces es muy raro que WPML cause algún problema de compatibilidad con otros plugins entonces si tú tienes un sitio de WooCommerce la verdad lo que menos quieres es que algo te te vaya a afectar y Weglot en ese aspecto si te puede ayudar mucho además de su rapidez y de que es muy eficaz la traducción y si WPML es compatible pero puede haber alguna necesidad a veces de desactivar entonces en esos casos WPML para contenido y Weglot para el ecommerce y bueno nos vamos aquí ahora quiero mostrarles un poco más del proceso o aspectos a considerar si tienes WPML que es el que yo tengo en mi sitio web y una de las cosas importantes a considerar si ya tienes desarrollado tu sitio web o estás empezando o pensando qué caminos tomar en lo que es el SEO internacional tener el con WPML puedes tener la estructura de tu URL de diferentes formas el más recomendado si tienes un equipo chico o tienes un presupuesto medianamente controlado bueno entonces es más recomendado que se utilice sólo un dominio con su folder ¿por qué? porque si también estás realizando una estrategia de backlinks tus esfuerzos se van a dirigir sobre sólo un URL a caso de que si estás en una estrategia de múltiples dominios pues sus backlinks se van a ir a diferentes dominios entonces si estás empezando esta podría ser la mejor opción además que también le vas a dar una estructura mucho más fácil de manejar al sitio web pero en este caso WPML se encarga de la estructura la otra opción son los subdominios pero como le mencioné se divide un poco más acerca de esa parte del link use que dicen o si lo usas como por ejemplo barra sacarlos aquí punto nl si fuera para Holanda o para francia.fr alemania.de etcétera entonces ahí si vas a requerir un poco de más trabajo si tomamos el ejemplo de amazon amazon está orientado por país y ahí sí podría decirse que es una estrategia mucho más orientada al mercado que está dirigido por ejemplo punto de para alemania punto com para eeuu punto com punto mx para méxico en el caso de amazon entonces esa sería como la estrategia perfecta para mostrar en los en los resultados de los buscadores ya sea de google que aparezca lo que realmente está buscando el usuario entonces con WPML tú puedes hacer esto con WGLOT también lo puedes hacer pero vas a necesitar el plan avanzado siguiendo dentro de las otras configuraciones importantes a tener en WPML es la utilización de la traducción del url porque algunos aspectos algunos dicen que no es tan importante otros que si las opiniones en el SEO al no ser una ciencia exacta van cambian de diferente manera pero si lo que quieres es traducir tu url te vas a la sección aquí de settings y en la parte de translated document options vas a tener que activar aquí translate y aquí también es recomendado en WPML ya tener el advanced translation editor que ayudará también a la traducción automática ya sea con Deeple o google o microsoft pero lo que recomiendo es Deeple y bueno aquí de ejemplo teniendo otro post de mi sitio web tengo aquí el contenido en inglés no está totalmente optimizado pero vamos a decir que aquí yo estoy enfocándome a la palabra clave de tendencias en marketing digital trends in digital marketing estoy utilizando Rank Math si también usas Joost o algún otro plugin de SEO la verdad es que te van a ayudar con esta parte de la optimización para el los títulos y descripciones y también el url pero en este caso yo uso Rank Math porque es uno de los más recomendados y además en la versión pro tiene su versión de para añadir el esquema de esquema markup de manera más fácil entonces este el uso de Rank Math va mucho más allá de lo que hay inclusive pues es las versiones de paga de otros tipos de plugins y bueno aquí pueden ver que tengo en el título en el link las palabras clave y en la descripción si nos vamos a traducir este contenido que lo tengo aquí podemos ver y aquí nos va a aparecer en el Advanced Translation Editor de WPML es que aquí está la descripción la palabra clave y el título entonces independientemente aunque si usas tú una traducción automática de algún traductor de automático ya sea el de google etcétera o Deeple es recomendable que hagas una investigación de tu palabra clave en el mercado que vayas a ir dirigido para saber si es buena o no o qué otras opciones o variantes tienes en este caso la voy a dejar en la misma tendencias del marketing digital aquí lo tengo agregado como el focus keyword y en el título también te da la opción de traducir el url lo puedes agregar aquí con los guiones o si los guiones automáticamente se te agregará y podemos agregar también la palabra clave en el url entonces estas son las ventajas que te ofrecen estos tipos de plugin para que tú agregues tus palabras claves y también tengas tu contenido orientado orientado hacia el mercado que te estás dirigiendo y como cualquier otro tipo de optimización para SEO es importante tener tus palabras claves tus títulos como este no lo tengo tan optimizado pero es recomendable que esté la palabra clave dentro del contenido que tengas imagen y que eso eventualmente te ayuda a la posición y como podemos ver aquí está el url en inglés y también el url está en español entonces así también nos orientamos hacia el mercado que estamos yendo si nos vamos aquí a la sección de ver el código de la página esto nos va a ayudar a confirmar que el plugin nos está ayudando también en otros aspectos del SEO multilingüe aquí no tenemos que hacer nada más que al haber instalado el plugin no tenemos que configurar los hreflang que esto significa que este contenido está en inglés y que también hay una copia que está en español pero de esta forma le avisamos a los buscadores que este no es un contenido duplicado sino que es una versión alterna en otro idioma igual si podemos ver aquí está el título en inglés y aquí está la descripción si nos vamos igual aparecen los hreflang el título en español y la descripción en español que si ya bien queremos ver desde rankmath en sitemap settings podemos ver esta misma recomendación o esta misma noticia que dice que rankmath te va a generar el sitemap y que wpml se va a encargar del resto al agregar los hreflang tags y de esta forma va a ayudar que las páginas sean rastreadas según su idioma y así es como lo va a percibir los rastreadores orientadas hacia el idioma que va por eso es que si nos vamos a por algún país en específico las versiones en español saldrán aquí en méxico una versión en alemán para alemania y en eeuu etcétera y bien para terminar las recomendaciones si estás orientando o buscándote un seo internacional esto bueno ya este es trabajo más de investigación porque vas a hacer la investigación de las palabras clave ya sea con sembrush o ubersuggest que son algunas de las plataformas tienen algunas versiones de gratuitas que te pueden ayudar a buscar según el idioma o el país al que estés orientándote y también quiero hablar un poco más de una estrategia de link building aquí esta página por ejemplo fat yo y the house son páginas web que te pueden ayudar con el backlink pero están más orientadas al mercado estadounidense o inglés y como lo mencioné el crear backlinks de distintos países al que te estás orientando eso también te va a ayudar a posicionarte en dicho país para países que son de habla hispana public suites y get link o que esa está en barcelona van a estas son plataformas que te ayudan también con los sponsor posts y te pueden ayudar a conseguir backlinks de los países más que nada de habla hispana si conoces de algún otro país o si tienes algunas otras sugerencias no de escribir los en los comentarios pero bueno para concluir estas son las recomendaciones o tips que doy si estás buscando un seo multilingüe en wordpress como pueden ver si da resultados pero a largo plazo y también muy importante el backlinks de lo contrario va a ser un mucho más tardado si no realizas también un trabajo de backlinks para poder ver ya mejores resultados que vayan creciendo poco a poco y de manera más rápida espero que este vídeo te haya ayudado si tienes algún comentario si me faltó algo por favor escríbanlo en los comentarios gracias por ver este vídeo